En el siguiente problema de ajedrez, conducimos las piezas negras y nos toca jugar. El objetivo será dar jaque mate a las piezas blancas en solo 4 movimientos. Te invito a pasar el video y a encontrar la solución. Comenzamos con caballo B7 jaque. Como podemos observar, nuestro rival tiene solo un movimiento posible y está rey B6. Continuamos con dama C7 jaque. Ahora las piezas blancas tienen dos opciones. Se hacen rey A6. Ganamos con caballo C5. Y si por lo contrario lleva a su monarca la casilla A7, seguimos con caballo C5 jaque a la descubierta por nuestra dama. Única rey A8 y luego de ello, remataremos con dama B7 jaque mate ganando sí esta partida. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste dar la solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.